Como lo fue, como todos lo saben, con esta oportunidad... El Ministerio Público logró la captura de cuatro personas dedicadas al tumbe y tráfico de droga, integrada por los hermanos Pérez de León, en los departamentos de Retaluleu, San Marcos y Quetzaltenango. El operativo se logró en seguimiento a una investigación originada el pasado 9 de agosto por el tumbe de 10 kilos de cocaína y dólares en efectivo, en donde participaron dos autopatrullas asignadas a Disetur y un pick-up. Hoy, durante ocho allanamientos, fueron incautadas armas de grueso calibre y 56 mil dólares dentro de un vehículo. La desarticulación de la banda Los Pérez de León se logró por medio de la operación Tornado, quedando dos integrantes más pendientes de captura. En el departamento de Huehuetenango, el Ministerio Público se procede a la erradicación del...